Recipro Eeehsaaa Cuidado con el borracho este que tiene pinte No se puede bol*** Arribarra del bar Un pinte machete Bajó bol*** Ah, ¿qué es así que ruido? ¿Tienes caño? ¿Por qué tiene que comprar un juzgado? ¿Eh? ¿Tiene que comprar un juzgado? ¿Cuál es el juzgado? ¿Alguien? ¿Ya todavía me dio la juzgado? ¿Eh? Sí, caray ¿Cuál es todo? Sí ¿Y qué también me tiene? ¿Póximo que no es el guante? ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¡Fuu! 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 ¡A ver! ¿Cómo es el guante? Gracias.